¡Hola, hola! ¿Cómo está, gente querida? ¡Buenas noches! ¡Feliz sábado! Aquí estamos en lección número 5 de jóvenes, para el grupo pequeño. Es para el grupo pequeño y quiero volver a insistir aquí. Miren acá. Lección joven. Adquiérela. Ahora, aquí está, en la página final de cada lección, encuentras el estudio para el grupo pequeño. Así que, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo te fue la semana? Nosotros, una semana muy linda, muy familiar y agradezco a Dios por eso. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo estás tú, Samantha? Tranquila, estoy preparándome ya para los exámenes. Eso nos acerca. Bueno, yo, de frío. Me dijeron que era primavera, pero no tiene nada de primavera el clima que tenemos aquí ahora. Nuestra universidad es algo fría. Sí, les contamos, chicos, que estamos aquí, el estudio de grabación acá, está dentro de las instalaciones de la Universidad Peruana Unión, aquí en la ciudad de Lima, Perú. Así que, disfrutando aquí con todo el equipo que está ahí atrás. Chicos, saluden. ¡Eh! Un gritito que se vean mis chicos. ¡Estamos! ¡Hola! Ahí está, muy bien, muy bien. Aquí está el equipo, es muy sacrificado. Después de una rica cena, se han sacrificado mucho. Pero bueno, vamos aquí a ir a nuestro tema del día de hoy. Ok, ¿cuánto vale la vida? Buena pregunta. ¿Qué dirían los cristianos? ¿Los cristianos qué dirían? ¿Cuánto vale la vida? Que vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Muy bien. ¿Pero qué dice San Google? Según las estadísticas, depende de qué aspecto lo veamos. Desde el aspecto más fisiológico o funcional. Si es funcionalmente, lo más caro que podríamos tener es nuestro cerebro y su nivel de almacenamiento. Y su propio autorregulamiento. Costando alrededor de unos 3.500 euros. Ese funcionalamiento. Como el software. Ajá. Y en lo que respecta ya al aspecto fisiológico, lo más caro que tendríamos para vender en el mercado negro sería el corazón. Estando a 5.592.117 euros. Casi más de medio millón de euros, Pastor. ¿Medio millón de...? ¡Qué locura! Bueno, pero nos damos cuenta ahí que hay un valor a la parte física, a la parte fisiológica del organismo. Pero en nuestra cosmovisión, la vida vale mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, Dios es la vida que merecíamos morir. Ey, tú merecías morir. Pero Jesús dio su vida por ti. Y la vida de él le dio valor a tu vida. Yo sé que debería decir al final, pero lo digo ahora ya, ¿no? Pero, ¿saben, gente? En este sentido, en este contexto, tenemos dos grandes realidades en el mundo ahora, ¿no? Que cuando hablamos de vida es inconcebible no tocar estos dos temas. Uno es, por un lado el suicidio y por otro lado el aborto, ¿no? En el lado del suicidio, fíjense que el 10 de septiembre, aquí el mes que acabamos de pasar, el 10 de septiembre es el día mundial contra el suicidio. Interesante, ¿no? Le llaman el septiembre amarillo, le llaman a eso. En el contexto de la iglesia es por la pañueleta, ¿no? Claro. Va mucho más allá porque es un movimiento mundial en contra del suicidio. Y mirando un poquito el folleto de la lección de escuela sabática, del estudio de lección GP de ahora, miramos que Brasil es uno de los países con el más alto índice de suicidio. Sí, para el 2019, entre el 2019 y el 2021, ha sido uno de los países que tuvo la más alta tasa de mortalidad por suicidios en toda Latinoamérica. Sin embargo, para el 2016 no estaba ahí. Era de entre cada mil habitantes, el 6,5% cometía esta cosa, este acto. Y el que tenía la más alta tasa era Cuba, con el 13,9%. ¿Tú has tenido, Samuel, algún caso de algún amigo o alguien que se suicidó? No que logró suicidio, o sea, no que se suicidó, pero sí tuvo intentos de pasar. Intentos de, ok. Sí. Sammy, tú estás especializándote en el trato a la mente, ¿no? Es tu carrera de psicología. ¿Cuál puede ser una de las causas del suicidio? A la depresión. Ok. La depresión y el sentirse vacío o solo. A veces eso va acompañado con el trastorno límite de la personalidad, que son personas que sienten un vacío inmenso en su corazón y no saben cómo llenarlo, y llegan al nivel de no encontrarle sentido a su vida. Al igual que más o menos en la depresión. No, ya no saben cómo seguir con su vida y ya comenten a ustedes. Podríamos decir entonces, no sé si ustedes están de acuerdo, chicos ahí, que están mirando, y pueden comentar ahí abajo en la caja de comentarios. ¿Se podría decir que una persona que se suicida, claro, están todos los factores, todas las causas, pero en medio de todas las causas sería porque no valora la vida? En cierta perspectiva no tienen un pensamiento correcto, no tienen un pensar correcto, como dice Samantha, no tienen una especie de déficit mental que no les permite, por el mismo vacío que sienten. Entonces no le dan cierto valor a las cosas que son sustanciales para el ser humano, como es la misma vida. Y es por eso que quitárselas no les preocupa, simplemente quieren terminar con su dolor. Sí, hay un dato que mencionaste, Sammy, cuando hablas de que no hay un control de, no me acuerdo, ¿qué mencionaste? Que no tienen control de sus límites. Los borderline son personas que tienen vacío emocional y aunque no saben cómo controlarse totalmente, lo intentan, pero aún está persistente ese vacío dentro de ellos, entonces a veces ya no saben cómo manejarlo y empiezan a tratar de llenar ese vacío, o este dolor dentro, reflejándolo en algo físico y por eso es que tienden a cortarse por el dolor. No es sencillo porque ellos quieran, sino que tratan de disimular el dolor emocional, que ahí sí me gustaría cambiar eso de déficit mental, un poquito de déficit emocional. Exactamente. Que tratan de disimular ese dolor para ellos mismos, haciéndose daño acá, porque no pueden sentir a veces el amor de otras personas, no pueden sentir el dolor tan fuerte de sí mismos que buscan la manera de llenarlo con cortes o heridos. Haciendo hace daños. Sí, y no saben cómo manejarlo, por eso es que es bueno ir a terapia, chicos. Eso, justamente iba a tocar ese punto, Sammy. ¿Por qué, gente? Porque tú puedes conocer a una persona que tiene tendencia a suicida, ¿no? O probablemente estoy hablando en este momento para alguien que lo ha intentado hacer, ¿no? Entonces, y gracias a Dios que no consumaste el acto, ¿no? Entonces, si no has consumado el acto, es porque todavía tienes esperanza y a buena hora que estás en esta noche aquí con nosotros. Como dice Sammy, busca terapia, busca ayuda, ¿no? Y un valor agregado que siempre nosotros debemos puntualizar, que es esperanza. Amén. Es confianza en Dios. Cuando hay confianza en Dios, hay esperanza, gente. Hay esperanza. Entonces, vaya por ese lado. Terapia y esperanza. Creo que esa es la fórmula adecuada para tratar a una persona que ya tiene la tendencia a suicida, ¿no? A veces se cree que estás solo, que no puedes hacer las cosas, ya que te estás rindiendo. Pero, aunque no lo creas, aunque por decir que todo está en tu contra, siempre hay alguien que se interesa por ti, que le importas. Así que, si es que estás pasando por una mala situación, en Perú tenemos una línea directa nacional de prevención al suicidio, que si te sientes así, de verdad, te es fallecer. Podrías llamar a esta, que es 1-800-273. Con el... para llamar o para derivarlo o algo así, con el número 8255. Perfecto. Y yo sé que en cada país puede haber las líneas de ayuda contra el suicidio también, ¿no? Sí, Basar. Algo importante es ver cómo Dios nos dio este regalo de la vida, ¿no? Y cómo el salmista, ¿no? Relata aquí en Salmos 139-16. Y lo voy a leer. Dice, Vemos este versículo, Pastor, como una visión de Dios, como tú ibas a ser formado. Cada cosita que, gracias a su amor, pudimos formarnos en el vientre de nuestra madre. Y cada proceso, cada tejido, cada célula que pudo ser formada, Dios ya la había visto. Esa esperanza tenemos, ¿no? De que Dios valora mucho la vida. Independientemente de cual fuere, ¿no? Independientemente de cual fuere, si es de repente... Y aquí vamos a entrar a otro tema. Un tema también que es fuerte, da para hablar más, pero quisiera que ustedes lo puedan hablar también en su grupo. Y acá vamos a sentar solamente, a sentar las bases para que ustedes hablen directamente ahí con sus líderes, entre ustedes, para que dialoguen un poquito. Y esto nos lleva al alto valor que Dios tiene por la vida, sin discriminación, de cuál fue la causa del origen de esa vida, ¿no? Porque miramos ahora, por ejemplo, el caso del otro tema que es el aborto, ¿no? Y el aborto, que es un debate ahora. Hay países como Argentina, por ejemplo, Uruguay, no sé, de otros países, pero de estos dos países la tengo clara, que han promovido las leyes del aborto, ¿no? La gente celebró, las mujeres celebraron cuando se aprobó la ley del aborto. Entonces, y se le llaman los movimientos pro vida, ¿no? Y pro aborto. Y pro aborto, ¿no? Entonces, perdón, sí, el movimiento pro vida, que es el que va en contra del aborto, y el movimiento pro aborto que va a favor del aborto, ¿no? No pretendemos en esta noche definir cuál es la posición que tengo yo, que tú, si no es prácticamente definir el valor del A. De la vida. Muchas veces podemos decir que el aborto es totalmente válido si es que se den un contexto de abuso. Sin embargo, no nos vamos a pensar un poquito en esas personas o en esas vidas a las que se les está quitando. Y es algo irónico, en cierta manera, decir, por un lado, no, sí salvemos a la gente que no se suicide, y por otro, evitar que una vida llegue a conocer este mundo. Bueno, incoherente, ¿no? El contexto de cómo fue engendrado, como aquí dice el texto. Y a pesar que la gente o alguien que pueda creer que una persona es indeseada, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él siempre está en control. Es que ahí viene la esperanza, Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Gente querida, tienen mucho por dialogar, este tema da para más semanas que hay, por lo menos hasta el sábado conversando ahí entre ustedes como grupo. Pero disfrútenlo y siempre manteniendo ese principio claro. Claro, Dios ama la vida, Dios te ama a ti, sea cual fuere el motivo de la concepción de tu vida, pero Dios te ama porque tiene un plan valioso para tu vida. Amén. Gente, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo. Chao, chao.